El consenso de todos los ayuntamientos, los siete municipios con el presidente del Cabildo y la buena sintonía y la generosidad a la hora de pensar en un proyecto del siglo XXI con las formas y los criterios del siglo XXI demuestra esa apuesta que, como bien ha dicho Pedro San Ginés, desde el minuto uno hizo la isla de Lanzarote por esta nueva forma de gestionar el dinero público. Eso nos sitúa de lleno en hacer las cosas de otra manera. ¿Eso significa que seamos infalibles? No. Hemos hablado a lo largo de la reunión de que el fondo tiene que ser flexible. Si hubiésemos querido ir a los viejos esquemas, hubiésemos publicado unas bases, una subvención con una ficha financiera y no hubiésemos dado caída ni al talento, ni a la creatividad, ni a la innovación, ni al desarrollo, ni al conocimiento. Y ahí hemos estado analizando, resolviendo dudas, viendo la metodología y cuál va a ser la mecanización de todos estos fondos y sobre todo viendo cómo los municipios entendían que proyectos que no necesariamente iban a estar ubicados en su propio municipio les iba a beneficiar de manera directa. Poníamos el ejemplo del museo subacuático, que no salen del gobierno de Canarias, tienen que ver con la recaudación del IJIC, el IJIC lo recauda el gobierno de Canarias, con lo cual esos 160 millones de euros en 10 años, 1.600 millones de euros, están garantizados con el acuerdo bilateral de la Comisión Mixta de Canarias Estado que se formalizó el 14 de noviembre del año pasado. Con lo cual quienes hayan querido sombrar algún tipo de duda o sospecha sobre la viabilidad o no del plan en función de la financiación, que les quede perfectamente claro que no solo está formalizado, sino que tiene vigor desde el 1 de enero del 2016.